¡Ale, Aida! ¡De viento! Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí para celebrar la tradición de la primera piedra por nuestro proyecto Central Park Lagunas. Muchas gracias a todos nuestros inversionistas, a nuestros clientes y a nuestros socios que hicieron este evento posible. Muchas gracias a todo nuestro equipo que ha trabajado duro en los últimos años trabajo en equipo es un gran valor de nuestra empresa y los resultados se reflejan en nuestros proyectos que ahorita son conocidos en todo el mundo. Nosotros creemos que el futuro es de desarrollos sustentables. Significa en este proyecto Central Park Lagunas 60% son áreas verdes y agua. Significa que tenemos el tratamiento de agua más grande de Tulum. Significa que tenemos el sistema solar más grande de Tulum también con paneles dólares transparentes. Y significa que tenemos un sistema eólico. Todo eso hacemos con la misión hacer un impacto positivo por México más sustentable. Y así creemos que el mundo está un poco mejor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.